¿Por qué lloras blanca, niña? ¿Por qué lloras blanca, flor? Lloro por vos, caballero, que vos vas y me deshacan. Tengo niños chiquiticos lloran y demandan pan. Si demandan a su padre, ¿qué repuesta les voy a dar? Metió la mano en el pecho, si en doblones le fue a dar. Si esto no vos abastaré, venderé media ciudad. Si a los siete años no vuelvo a los ocho vos casas, tomaré un manse rico que parezca tan igual. ¿Por qué lloras blanca, flor? ¡Gracias! ¡Gracias!